El demonio, Azazel, de la líder de culto, Ana Puerta. Molly Jackson fue comprometida a un hospital psiquiátrico, sufriendo delusiones manicas. Aquí, ella fue comprometida a un tratamiento de shock de barbaridad, que ayudan a su cuerpo y a su mente. ¿Eso es bonito? Llegalmente recordando el ritual de la que había visto durante su tiempo con el culto, Molly empezó a intentar levantar una vez más o menos una vez más. Como antiguo culto, una de las muertes fueron fuertes. Ella se trató, esperando que tus peores peces hubieran pasado. Bueno, esa historia la invento yo en una tarde. Bueno, no digo que no, pero ya está bien, está bien verlo. Mejor que tenga algo que nada, sí. Pulsa F para encender lanterna. No estamos en el mismo sitio, parece ser. Ahora estamos en el psiquiátrico. No, digo cerca uno del otro. Claro, el mismo sitio no es. Aquí van a ser ratas, fijo. Sí, son ratas. Aquí hay... Aquí se cogen... ... bidones. Como paños de colores. Como paños de colores. Ah, ya vi aquí a alguien. Voy a acuchillarlo por detrás. No tengo cuchillo. Si no lo hacía, eh. Hostia, pero... ¿Dónde estáis ahora? Estamos separados. No. Estamos casi al lado, pero bueno. Pero por meter miedo. Hostia, este es un poquito más... Pero esto que es psiquiátrico ese. Aquí hay Sankers por todas las esquinas. Es más tétrico todavía. Es Arcana Asylum. No jugué el Asylum ese. Es el psiquiátrico de Batman. Hostia, ¿qué es esto aquí? Ah, vale. Pensé que decías el juego ese. He cogido un mapa. Ah, aquí es un mapa. Hay un juego que se llama Asylum de terror, creo. ¿Dónde? ¿Dónde habéis ido? Estamos aquí al lado. Ah, vale. Estáis por aquí pulgando. Ah. Bueno, la ambientación de este es un poco mejor de la del otro, eh. Ah, es que el otro es como para el primero, ¿no? Así y sencillo. Complicarse. Lo que sí que estamos a oscuras absoluto. No se ve un culo. Necesitas la llave del hospital. Bueno, arriba no vengáis. Estas están cerradas. Arriba está cerrado también. Hostia, ¿qué? Un bicho. Hostia, te tiro que no te mate. Vale, o sea, hay que ir arriba. Arriba está cerrado. Por lo menos por donde me metí yo. No, arriba, por aquí. ¿Por aquí por dónde? Arriba está cerrado. Arriba está cerrado. Imposible, porque aquí tampoco hay salida. Pues... Pide llave, dice. No entiendo, no entiendo. A ver si tenemos que ir al ascensor. Hay ascensor. A lo mejor. No entiendo ha salido. No he probado de agarrar el resto de botones. Aquí, mira, hay una puerta. No, tampoco. Ah, y aquí hay botones, eh. Ojo. Clinic. No, no tiene pinta de que vaya. Eso es verdad, pero bueno. Pues no, no sé. A lo mejor tenemos que estar los tres. No sé, digo yo. Necesitas ya en el hospital. Necesitas ya en el hospital. Si no veis nada, vamos los tres al ascensor, eh. Porque... Es un poco raro, ¿no? A ver si está en algún sitio que hay allá. Me cago en dios. Aquí hay un puto muerto, hostia. Pues vamos al ascensor. Ya la encontré, ya la encontré. ¿Dónde estaba? Aquí, joder. ¿Dónde estoy yo? Un puto muerto, aquí. Ah, ¿perdiste entrado? Eh, sí. ¿Pero cómo has entrado? No sé. Yo no he entrado. Abriendo la puerta. Yo no podía. Tal vez había que hacer algo antes para que se pudiese después. Bueno, pues debe de ser la llave de arriba, eh. Voy para arriba. Curioso que hayas podido entrar, tío. A lo mejor solo podía entrar yo, eh. Es la primera vez que miro, eh. De entrar ahí. Un poco raro. Pues yo diría que esta va a ser Molly, eh. ¿Quién? El muerto ese de la silla de ruedas. Qué va. No tiene pinta. Tenía los pies cortados, eh. No. Tiene pinta de que está aquí. Por eso se están moviendo las ruedas. ¿Dónde hemos llegado? Yo creo que es aquí donde hemos llegado. No. Esto parece la mansión de Resident Evil. Del 2. Qué lugar más tranquilizador para encerrar a los locos, eh. Totalmente, tío. Totalmente, tío. La verdad es que hay que reconocer que el segundo mapa se ve que lo hicieron bien. Llevo... Vale. Parece ser que para coger a las ratas hay que usar esto. Hay que tomar comida de la cantina. ¿Cómo se metía la pila? No, hay que coger esta mierda. Mira. Esta mierda que veis aquí. Eso hay que coger. ¿Sabéis cómo se metía la pila de la linterna? Aquí. Con R, creo. Ah, vale. Pues no me la metí. Mirad. Yo creo que es aquí. Fijaos. Aquí es la comida. Esta que la acabo de coger yo. Que es comida podrida. La comida de la cantina. Tiene pinta de que es un poco más chungo esto, eh. Que la otra vez. O bastante más. Cada vez debe ser más difícil. Vamos a ver. Eh... Aquí qué pasa. Que las hay quemar. Hay quemarlas aquí, fijo. ¿Ya se encontró en el altar? No. Tiene pinta de que... De que el altar no hay. Que ahora quemaron en la hoguera. Tiene que haber un altar. Hostias, hostias. ¿Qué dicen? Oh, ratas, ratas. Aquí hay un montón. Claro. ¿Dónde estáis? Yo en el comedor. ¿Y Sergio? Para decir ratas. Me metí aquí en un prostíbulo. Parece, vamos. En el sótano. No te veo. Me metí en el sótano. ¿Y cómo has llegado al sótano? Pues estaba abierto. No te sé decir ahora sin volver para atrás. Yo he visto una escalera que bajaba que a lo mejor... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pero están vivos, joder. Pero aquí es por donde vinimos. Tiene que haber ido por otro lado. Tiene que haber ido por otro lado. Ahí es. Un lobrillo. Por aquí, mira. Hay una luz roja. Si es por ahí. Por aquí. Por aquí. Este tiene pinta de ser un poco más chungo, eh. Y un poco más terrorífico. No sé dónde estáis, pero ahí no es. ¿Dónde estoy? ¿Me habéis visto entrar, Jorge? Sí, sí. Voy atrás de tuya. ¿Y qué dices? Que hay bichos ahí, Sergio. Hay ratas. No, pero aquí no es. ¿No? Es en la misma entrada. ¿Dónde entramos? Será por el lado contrario. A ver, ¿a dónde entramos? ¿Dónde entramos? ¿Dónde entramos? En la misma entrada. Estoy aquí en la entrada, ya. Ya te veo. Que habrá más sitios. Pero bueno, donde estoy es aquí. Chungo el sitio este. Ah, vale, vale. Fuiste por aquí. Sí. Por aquí, al revés, al revés. Hay un puti aquí. Hostia, chaval. Y luego, pues, una TI toda media abierta. Será porque trabaja por aquí, no sé. Hostia, no es esta. Aquí está. Aquí hay para meter... Sí, ya no ves que se mueve. Sí, meto aquí un chisme de estos, mira. Aquí tienes a la amiga, Carlos. Algo activé, eh. Ojo. Con un fusible. Sí. Y tengo otro. Si veis para dónde hay que meterlo. Que no sé dónde. Sí, estaba leyendo una cosa de que tenía que comprar más fusibles para el Electroshock. ¿Le meto corriendo o qué? Toma, toma, toma. Hostias. Hostia, chaval. Me cago en la leche. Se me jodió la bombilla. O sea, la linterna. La vida, men. Ahora, ahora. Ya va. Ah, ahora sí. Bueno. Creo que habéis hecho porque se jodieron las linternas. No sé. Sería con el Electroshock. Pero la cuestión es que ahora, ¿qué hacemos? Le di aquí simplemente, después de poner el fusible. No hice nada más. Pues yo creo que en este día... Hay que meter las ratas. Hay que meter las ratas. Las ratas ahí y matarlas así. Sí. Yo creo que sí. Y creo que hay que conseguir fusibles en lugar de gasolina. Puede ser, ¿eh? Los fusibles ya está muerto. Ah, mira. Sí, sí. Pero hay otro aquí. Hay fusibles por todos los lados. ¿Sí? Hay que conseguir fusibles. Claro. Y va a haber que matar las ratas del Electroshock. Y esta es la mierda que hay que coger. La capica esta. Capica. Aquí dentro del armario hay como una capa de colorines. Esa capa igual atrae a las ratas. No sé, digo yo. No, es lo que hay que coleccionar aquí. Ah, vale. Sí, claro. Sí, son mapitas. Aquí hay otra. Mira. Aquí donde estoy hay una chispa. Cogedla. Yo no necesito. Lo único si queréis podéis ir dejando por aquí cosas. Yo creo que esto es lo mejor. Porque en el momento en que empezamos a hacer esto ya sabéis lo que pasa. ¿Y cómo se dejaba eso en el suelo? Con la G. Ah, vale. Pues la tiro aquí. Sí, voy a hacer cositas por aquí. Porque en el momento en que empecemos con esto nos van a pegar por el pelo. Posiblemente. A ver, no creo que la pasemos. Si la primera era jodida. Si a la otra era jodida esta. Claro. Que es más oscura todavía. Mira la llave. De algún sitio tiene que ser. Abajo había varias puertas. Sin abrir de todas todas. ¡Hostia, hostia! ¿Qué pasa? ¿Este fuego que hay aquí? ¿Qué coño es? ¡Un bicho! ¡Hostia! Joder. En lugar de las demonias son estos. Ya hay esos enemigos. Es más grande este sitio. No, este no es, eh. Esa es la despensa. Yo tengo la de la cocina. Esperad chicos, una cosa. Que voy a coger aquí una cosa. Yo tengo un chisme de... Aquí hay comida. Aquí hay una llave. Mierda, otro más, tío. Y aquí salen más. Dormitorio este. ¿Y aquí por aquí abajo? ¿Qué hostia hay? Ya debisteis dormir. Yo tengo el dormitorio este. ¿Dónde estáis? Estoy investigando. Estoy en la cocina. Hostia, cuidado que está aquí, eh. Estoy investigando una nueva zona. Estoy ahí y la voy a bajar. La tienes ahí, eh. Hostia, estoy en la morgue, chaval. Qué chunga es, tío. Estoy en la morgue. Y hay un montón de cadáveres aquí. Es súper chunga, tío. Claro, este es más teatrico. Es más chunga que la otra. Es que un psiquiátrico... A ver, claro. Llave de sala de despensa. Vale, pues nada. Carlos, ¿dónde estás? Ahí. ¿Dónde estás, Sergio? En la morgue. Es otra escalera bajando, al fondo. Eh, ¿dónde encontraste la escalera? Al fondo a la izquierda, bajando. No, no es por ahí, Carlos. No, le voy a dejar aquí una... ¿Qué hay esto? Eh... Un fusible. Hostia, ahí volví al mismo sitio. Vale, yo no dejo la comida. La comida, la comida no la dejo, porque si no, no tiene gracia. Pero este sitio... La morgue te lleva otra vez... Es que se abrieron puertas, que no estaban antes abiertas, yo creo. Porque por donde me metí, de nuevo, no podía pasar antes. ¿Quién escribió en el grupo? Yo no. Ah, Alex, hostia. No, vale, ya decía yo. Estamos aquí los tres. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué susto! Que no se abre esta puerta. Que no se abre esta puerta. Ah, vale. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde estaba el tío? En la silla de ruedas, ahora hay un charcazo de sangre criminal en el suelo. La llave de la celda, necesitas... necesito la llave de la celda. Si alguien la tuviera... pero no creo, no. Yo tengo... dormitorio este. Vale, vale, entonces nada. ¿Sara detrás también? Yo tengo el dormitorio este. No, yo tengo el este. Tú el este. ¿Qué es eso? Joder, otro de estos en silla de ruedas. Vaya chungos de la vida, tío. Esto es... Vale, aquí se puede acceder. ¿Carlos? Sí. ¿Dónde te has ido, tío? Me has dejado alguien más abandonado que la una. ¿Tienes miedo? No, estoy justo detrás. ¿Qué es? Hostia, tío. Es que aquí, al no tener mapita... Aquí, que sepáis que hay un agujero para bajar para abajo. A ver, mapa no, pero... Ah, mire que está ahí. Mapa no, pero la casa también... La vas conociendo, de dar vueltas, va. Eh, eh, ¿a quién coño escucho yo ahí? Un bicho. Vale. Hay un botiquín... Aquí hay una llave. Aquí hay una caída hacia abajo. Aquí hay una caída hacia abajo. Sala de tratamientos. Y un mapita aquí. Ah, sí. Voy por el... Bueno, mapa. Esa mierda, va. Una tela. Yo tengo la llave de la sala de tratamientos. Está correcto, pero no sé dónde está Aquí hay otro fusible Que alguien lo coja, quien no tenga nada No me coge Tú puedes limparlo, Carlos Aquí está en esa amiga ¿Eh? ¡Mierda! ¡Que me trincan, que me trincan! ¡Hasta se mata! No, lo que pasa es que todavía no se ha activado No hemos quemado nada de momento Aquí hay un fusible, Carlos Tú vas vacío Necesitas la llave del dormitorio este ¿Quién la tiene? ¿No debe haber a uno? La tiene Carlos Por venir aquí arriba de todo Está arriba, yo creo, ¿no? Aquí hay una banderita aquí abajo ¿Veis? Aquí, aquí Voy, voy, sí, sí, te veo Aquí está el dormitorio este Pero yo no tengo la llave La llave la tiene Carlos Bueno, pues tiene que venir Ya que descubrí esta ¡Ay! ¡Ay! ¡Viento, eh! Y está lloviendo, que flipas ¡Cómo no! No podía ser un día soleado En plena tarde Estoy entrando aquí En un sitio muy chungo Aquí hay otra bandera Muy chungo, tío O sea, no hay nada Y un fusible, chicos Y un fusible Es que ahí ya estamos dejando fusibles Me coge la bandera, tío ¿Qué coño? Ah, vale, había que agacharse ¿Visteis lo que hay en la bañera? ¿Sesos? ¿No? ¿Qué pareces? ¿O sesos? Está bien, a pronto ¿O sesos? ¿Qué pareces esos, eh? La verdad es que este mapa es chunguillo, eh ¡Hostia, qué cabrón! Bueno, a ver, tampoco Porque estamos jugando de varios, eh Y si tienes que hacer un... Por ahí, por ahí Esa puerta, esa puerta Bueno, hay juegos mucho peores, eh Yo quiero ponerle esta puerta, esta puerta Este juego a Carlos Y con el VR, además Carlos ¿Quién es que ha postido? ¿Qué me ha perdido? Mi cuñado Ah, vale, vale No sé, mira, aquí está la mierda esta Una ratilla No, 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 no La cazo yo, la cazo yo ¿Y la bacenilla esto? No, no, que habría aquí un cubo de vacuna, digo La cazo, la cazo, la cazo Tranquilos, la cojo, la cojo Ya viene, ya viene No le apuntéis ¿Estas bacenillas deben ser para cazarla, o no? Eh, sí, esa es mierda, sí Claro ¿Ves? Ya la tengo, ya la he cogido Bien, bien Por la... No sé ni... ¿Cómo tienes cojones? Pues nada Como es la primera partida, si queréis, la quemamos Yo he contido un atajo Tiraste las esas de ahí Ah, sí, 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 claro Es que yo es lo que os decía Este incluso tiene más atajos que el otro Tiene más rincones Además no te caes, creo, ¿no? Sí, te caes para abajo, joder Pero no mueres Hombre, ¿cómo vas a morir? De un piso Hostia, lo que pasa es que yo no estoy dando bajado No es fácil, ¿eh? Yo ya bajé No voy, ¿cómo habéis hecho? Saltando Claro Hola Uff, mi madre La cocina Estoy en la cocina Es enorme este sitio, tío Joder ¿Dónde estáis? En la cocina Lo bajo ¿Bajasteis para abajo? Habrá que... Tengo que dejar el fusil Me he encontrado aquí un bicho en la jeta Y me lo he cargado de milagro Sí, efectivamente La rata hay que ponerla ahí, sí Efectivamente ¿Puedo ahí? O esperamos un poco La rata ya está en su sitio Sí, o dale Por ver cómo funciona esto Ponemos solo una y ya está Bueno, dale Pero se va a timar la fulana, ¿eh? Muy claro Ya, bueno ¡Crispy! Nada Ya le hemos enfadado Oh, fuck Joder, sonar como si estuviera al lado Sí La verdad es que sí Voy a coger un fusil y cipto Voy a ir poniendo otro fusil Tenemos cuatro Y ese cinco Una de con milagro Y no bajamos más La verdad Nos faltan cuatro fusibles Aquí hay dos Nos falta muchísimo Si queréis fusibles Donde estoy hay dos Vamos a fliparnos A pillar de primeras Está aquí ¡Uh! ¡Vámonos! Arriba ¿Eh? Cabrón, tío Casi me pilla este Sí, a ver Yo creo que ahora Lo que deberíamos coger es ¿Vas a encontrar las ratas? No es fácil, tío Las ratas y la comida de las ratas A ver si queréis Ir juntando la comida Abajo en el comedor Hay un montón de comida en la cocina Claro, normal Yo tengo una de comida La dejadmos si queréis aquí Cinco Pero aquí no hay ratas Ya vamos Vamos fumando Hostia, un cabrón aquí Seis Nos faltan dos fusibles Dos Bueno, yo voy por uno Si lo encuentro A ver Los fusibles están arriba Ah, hay por ahí Desperdigados Igual que las curas Pregunta, Carlos O sea Pa Esta tía ¿Cómo era? Joder, no encuentro un fusible, tío Solamente con darle ya la 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 ¿Sí? Hostia, hostia Anda por ahí Vale, he pillado un fusible Está abajo en el comedor He pillado un fusible Aquí hay mucha comida arriba Ya estoy aquí Arriba hay comida también Ya hay un fusible cargado Que cargué yo ¿Eh? 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nos falta uno, ¿no? No, porque está cargado Con ese serían nueve Ah, mira ahí Ya está Vale, pues hace falta la comida Comida, seguidme Que necesito a uno Que se coja Una de las mías Pero nos sigue saltando Donde están las ratas Que eso es lo gracioso De todo esto Tal vez aparezca aún más Al matar una Por aquí Si me seguís Yo sé donde hay dos comidas Yo sé donde hay tres Pues genial Cogemos las de arriba Y después vamos a las tuyas Aquí hay dos comidas Aquí arriba Se está ignorando la pava, ¿eh? ¿Cómo? Si me pasa a nuestro culo Eso parece Estoy aquí arriba Carros Sí, yo he bajado Porque arriba está la bicha Ah, arriba está la bicha Sí Y no se ha dejado de atontar Pues aquí estoy Aquí hay una comida Creo Te estoy viendo aquí Aquí no es aquí, mira Te estoy viendo, ¿verdad? Eres tú Este soy yo La comida es aquí Aquí, ah, no, pues es Sergio Pues la comida es esta Y la comida la voy a dejar aquí Delante del jueves Delante del fuego ¿Por qué delante del fuego? Por tenerla más a mano Y no tengo que bajar hasta el tomado Vale, me tiene razón, sí Eso es una buena jugada Vale, y nos hace falta la comida, dices, de... De... De la cocina, ¿verdad? En la cocina había tres Sí, he cogido Veo una rata Veo una rata La voy a pillar ¿La dejáis delante del fuego? Sí, pero ya voy a coger una rata ahora mismo Vale, bajo la rata abajo Cargo la rata A mí no me importaba tener esta mansión También te digo, eh Hostia Pero... ¿Cómo estáis vacío? Me veo complicado Bueno, chicos Rata cargada No voy a quemarla De momento Te voy a probar una cosa Pero rata cargada ¿Dónde estáis, chicos? Estoy haciendo destellos Estoy arriba ¿Y Sergio? Creo que es un... A ver, abajo Aquí está Está ahí, chicos No, no, no No está Estás jugando Nosotros Dejamosla No, las zonas no serán paradas Hay un cuchillo Que abanda en una mesa Déjame coger el cuchillo Hostias, otro Dos sillas de ruedas No, en la cocina Hay un huevo de comida, chicos Es la cocina Es normal Ahí está Cuidado Estaba por aquí Hace nada Nadie tiene la llave De la celda, ¿verdad? La llave de la celda No, sala de tratamientos Yo tengo la de la celda Ah, pues está abajo Donde salimos justo Deberíamos de ir mirar A ver qué hay Pues vamos Y seguro que tengo La sala de tratamientos Yo también También, sí Aquí está también Abajo Está la bicha ahí Que la tenía Suplando Pero venís aquí Venís abajo Para abrir estas puertas Es que yo creo que todavía No es muy bien Hay ratas, de hecho A ver, esta es la celda Y la otra que hay por allí Es la que tiene carros ¿Cuál es la celda? Esta, esta En el fondo Hay ratas además Y comidas Sí, yo no sé por qué No la ha cogido ¿No? La comida, ¿verdad? No, porque Hay que tirarse la comida Ahí, bueno Sí, hay comidas Sí, señor Sí, esa se la acababa De tirar yo Ya está Ahí tiene la comida Que se venga Y la cogemos Mira qué feliz Hiper feliz Eh, ¿qué pasó ahí? Ah, me disteis un Un cachet Cheval Vale Vale, yo abro este Entonces Sí Y corres menos Con la rata Aquí hay otra rata ¿Dónde hay? Aquí hay otra rata Sí Píllala Llévatela Ya la pillé Y aquí hay algo Basura Pero no sé Hostia Ahí están las ratas Ahí las tenéis Ah, vale En eso están las ratas Pues ya vi otro por ahí Ya tiré Ya tiramos Ya tiramos No, pero no vi Que salieran ratas Pues de esas No Pues no Faltaría una No, pero no creo Yo con esto Aquí no debe haber mucho más Aquí hay una rata Yo escucho una rata Ya, pero no tenemos comida Creo Lo estoy viendo Aquí hay otra rata, eh Aquí hay otra rata, pero Ahora tienen más ratas ¿Dónde estáis? Matando un bicho De estas Hay una rata Pero no sé dónde Aquí está La rata está aquí abajo Vale Pues nada Bueno, vamos a quemarlas ¿O qué? Bueno Va a carros por una Yo tengo una rata Sí, yo tengo una rata Esperemos por carros A que venga Tenemos cuatro comidas Y tenemos Tres ratas Y cuatro ratas Porque ya metimos Una, ¿no? No, cinco Porque una ya está quemada Una está esperando Estar quemada Y tres que tenemos Cada uno Es que el problema Es que se va a dificultar Ahora en cuanto comemos esto Ya Y las ratas no las podíamos dejar allí en el suelo, ¿verdad? Se larga Eh, la puedes poner encima de la camilla Pero podemos ponerlas todas Y las quema todas a la vez, ¿o qué? No, solo lo quema una Ah, vale, no entiendes nada, joder De cada vez No le doy a esa, ¿o qué? Espérate que venga Carlos con su rata Estará llegando Sí Ahí está, pues nada Qué mala rata Uy, ¿y dónde era el chisme? Ahí Ahí sí Qué macabro, ¿no? Ratas quemadas Oh, rata, tío No me jodas Ala, venga Otra rata Otro fusible Hostias, pero hay un problema, claro Ah, vale, lo pones tú Sí, ya está Vale, vale Otra más Pones otra rata ahí Espérate que pase Que si no me quepo Otro fusible Le creé ahí a la rata Ahora sí que va a ser jodido Tenéis más ratas Tenía yo una, ¿o? Una cada uno Pues nada No, no, que tengo yo Que tengo yo una Ahí no Como va a estar hecha una puta Ay, sí, pues nada ahí Otro manporrazo Hay una rata Hostia, viene ahí, viene ahí No, ya no viene Como que no, si está ahí Corre, corre No, ahora, vámonos, vamos Aprovechad Corre como una puta ¿Qué pasó? ¿Falló la rata o qué? No, como iba a fallar No lo entiendo muy bien Porque no se ha quejado Viene detrás, me pilla, me pilla ¡Mierda! Claro que me pillaba Es que venía detrás Hostia Tenéis que coger un botiquín Sí Lo que pasa es que vamos a por la rata A otra rata Como veáis Hay un botiquín justo donde estoy muerto Me estoy poniendo justo donde hay un botiquín ¿Dónde te ha pillado? No lo sé, pero me movió de sitio, como siempre Me pilló detrás de vosotros, joder Iba de último y me pilló a mí Pero no lo entiendo ¿Qué hija de puta? Porque debería haber Corre, corre, corre En cuanto quiere No, pero quemamos una rata más Debería haberse parado Ah, bueno, no sé Vale, pues la rata ha cambiado de sitio ¡Mierda! Pues voy a por ti Quédate donde hay un botiquín Un poco rodeado Ah, mira por aquí Pues está la bicha al lado Hostia, tío Entonces no vengáis Ah, sí, sí que está Esperad a que se mueva ¿Está la bicha por ahí? ¿Dónde estoy yo? Vale, yo estoy por aquí Por si hay que hace falta aturdirla ¿Qué es ese ruido? La lluvia Tengo comida, pero no tengo ratas Me cago la leche ¿Qué es eso? Parece que este juego Se oye bajísimo, eh No sé, pero me tiro La puta bicha, tío Anda, que le caes encima Que estaba abajo ¿En serio? Sí Que estaba abajo ¡Ah, mierda! Bueno, mira, ¿no ves? Qué hija de puta, tío Me ha parecido nada Es que corre mucho, tío No, no Es que elegir una esquina No estaba abajo No sé Está abajo en el sol Pero no lo vemos ahora, Jorge Me está moviendo Ah, todavía te está moviendo Me muevo para un botiquín, esperad Ah, vale, ya te vi ¿Sigue ahí o qué? Sí, sí, sí Y hay uno de silla de ruedas aquí Ahí va Me voy a ir No, se va para arriba Se está yendo para arriba Cuidado, hay dos de silla de ruedas aquí Voy a intentar curarte, a ver Hay muchísimos de sillas De ruedas aquí Y está aquí Ella Buah, podéis flipar Aquí está el botiquín Y ella está ahí Bueno, pero se cura bastante rápido El problema es cuando comemos los botiquines No digo que no, pero Me quede sin luz A ver, hay que ir por la rata Hay uno abajo cerca de Jorge Ya lo maté, ya lo maté ¿Dónde estáis vosotros? Yo vi una rata abajo Pero no sé, no la encuentro Abajo tiene que haber He dejado una rata ya Es que amala ya, si la tienes Hostia Aquí había una rata, tío Pero ya no se ha enterado No, Carlos cogió la que había aquí Eso está claro Ah, vale No, yo cogí una que estaba arriba Ah No, pero digo antes Cuando bajaste Pero entonces ya no hay más ratas por ahí Había dos, joder Aquí abajo, eh Una escondida por aquí Metida en algún sitio Ya estás En forma, Jorge ¿Cómo? Que si ya estás en forma Por lo que lo dices Que si ya te han levantado Si ya me has levantado Levanté yo Pero Pues abajo no hay ratas Las ratas no aparecen Nada En la cocina Aquí hay una rata La encontré Pues cógela Estoy en ello Y bajo abajo Con vosotros Si la queréis quemar Pues sí Vale, voy con cuidado Qué malas tú solo ¿Qué pasó? Tío, tío ¿Qué pasa? No sé dónde está Creo que viene por mí Pero no sé dónde está No sé yo tiro Yo creo que me persigue a mí Pero yo le voy a pegar Un tiro a la rata Por si acaso Tiro Tiro O dame la pistola Más bien que voy a pegar Un electroshot a la rata Bueno, cuando queráis Espérate, espérate Ay, me pilló, me pilló Es que viene corriendo, tío No hay manera Bueno, que no os pille y ya está Pero en cuanto la ves Sí, pero no me di cuenta Chicos, estoy aquí abajo Con una rata Estoy aquí abajo Mételo, mételo Mételo, mételo No, hay una Necesito que alguien meta un fusible Porque no se cargó el fusible Pues que vaya carros Porque si no No hay manera No, no tira Voy a intentar ir a Onda, John Botiquín Pero no has puesto ya la rata No, ya había una rata puesta Y tengo miedo de que si pongo Cojo el fusible Pierda la rata Seguramente la pierdas Tengo llena en la mano Así que prueba A ver Así lo averiguamos Ha soltado He soltado a la rata Pues ahora ya nada Ahora dale Fusible colocado Voy a intentar capturar Esta rata de nuevo Estoy al lado de un botiquín Es que si no me curáis Os va a pillar No, nada Perdona, voy a pillar Me voy a curar Sergi ¿Dónde estás? Arriba de todo ¿Estás el fusible? Hostia, que menudo Está Menudo Menudo aire está viniendo Sí ¿Qué pasó? Me quiere pillar a mí No, no escapa Olvídate, no creo No sé qué pasó Yo me lo veo al lado Pero creo que estoy solo No sé, tío ¿Frió la rata? Sí, sí, fríela Sí, sí, sí Si puedes, sí No, me bloquearon Estoy jodido, tío Es que hay que venir Curar al otro Porque si quedáis dos Estamos vendidos Me pillo un cacharro De esos tíos Salve de dos Pero no salve del tercero Como la tengas cerca Olvídate No Fue un mierda de este Es de cabrón Que en cuanto muere uno Hay que ir a curarlo Porque si no No hacemos nada Sí, yo estaba aquí, tío Ya, ya te veo, sí Pero bueno Todos juntos ¿Dónde estás, Carlos? Te pillo, ¿verdad? Sí Está aquí Hay un bicho ¿Qué ha pasado? Te pillo Te pillo Ya nos pillo a todos, tío Yo llevaba un rato Diciendo que me curarais Pero no vinisteis Me parece que Llevamos nosotros Con la rata Creo que por cada rata Se juega una burbilla Sí, sí Hay lindo, Jorge Pero lo pillaron Por el camino Me pillaron Un cachivache de estos Que se te meten Y además te bloquean Porque no te dejan salir Hay que desbloquear La mierda Hasta que te permite Moverme Cuando te aturden Putada Cabro No me rendís No me rendís Hostia, tío Qué chunga la cabrona Y qué más tienen Tienen El mapa este Del asilo Que no estoy Primero en todos Porque ha dicho Vamos a dejarle un poco ¿Eh? Modo solitario Yo no sabéis El modo solitario Yo fui profesional ¿Eh? Asilo Hotel Pueblo El pueblo Y el que van a meter Nuevo Parece ser O sea, solo hay esos Menuda mierda Qué poquitos Está metiendo El día es tardísimo Sí Y esto O sea, si yo ahora cojo Y por ejemplo Me cargo Me meto en la granja ¿No? Le doy así En solitario ¿Qué pasa? ¿Me llevo amigos? ¿O cómo va el tema? No, si solitario Será solo Joder No lo sé Voy a verlo A lo mejor hay bots No sé ¿Es por curiosidad? ¿Es por curiosidad?